Vamos a preparar un delicioso vinagre de la sidra de la manzana Necesitamos vinagre de sidra, obviamente limón, sal rosa del Himalaya y agua ¿Cómo se prepara esta deliciosa bebida? Medio vaso con agua, dos cucharadas de vinagre de la sidra de la manzana Entre más espesito y más marroncito, muchísimo mejor Además de eso, limón, pero ojo, solo unas goticas de limón Y sal rosa del Himalaya, si necesito que le eches mucha Porque el electrolito es vida, es parte de ti Y es muy saludable cuando te tomas con el vinagre lo revuelves Y quiero que te lo tomes todo porque el vinagre de la sidra Es la bebida más deliciosa y hermosa y saludable que existe Hola a todos, soy Dr. Meiter y estoy súper, súper, súper feliz De hacer este hermoso video sobre el vinagre de la sidra de la manzana Que es como esto, hermoso, es un bosque precioso Y en este bosque precioso respiramos aire fresco Cuando tomas vinagre de sidra de manzana Es el elixir para mí más importante del universo El vinagre de sidra de manzana yo lo llamo el elixir de la juventud El elixir de la salud, el elixir de la belleza El elixir de cualquier persona, sea keto o no keto Déjame explicarte por qué tu Dr. Meiter, un médico especialista en cuidado intensivo Amante del vinagre de sidra de manzana Que todos los días de su vida, todos los días de la vida Rompo mi ayuno o antes de desayunar me tomo mi vinagre de sidra de manzana Porque tiene 25 o 30 o 40 o 50 beneficios para tu salud Y son beneficios completamente médicos El problema es que tú, que toloca y tú, que topedorra No sabes si el vinagre de sidra de manzana es lo mismo que el vinagre de la manzana No sabes qué es la sidra, no sabes de dónde se obtiene la sidra No sabes qué es el vinagre Y tengo una complicación y una confusión de términos vinagre, sidra, esto Hoy te prometo que en este video te va a quedar perfectamente entendido Qué es el vinagre de la sidra de la manzana Por eso quiero dividirlo en dos El vinagre y la sidra Voy a comenzar, qué es el vinagre El vinagre es un líquido o compuesto que está hecho principalmente o compuesto químicamente por ácido acético El ácido acético es C2H4O2 O sea, tiene un grupo de carbono, un grupo de hidrógeno, un grupo de oxígeno Ay doctor Meiter, pero eso es parecido al azúcar, a la glucosa Que es C6H2O6, sí, así es El ácido acético se obtiene del alcohol que se obtiene del azúcar Ahorita te voy a explicar por qué, el ácido acético se obtiene siempre, que es el compuesto del vinagre, por la oxidación del alcohol etílico O sea, del trago que yo tomo O sea, usted me dice doctor, que es, que el vino, el whisky, eso es malo Pero, el vinagre es bueno Pero si el vinagre viene del alcohol, ¿cómo así? El vinagre se obtiene del ácido acético El vinagre tiene ácido acético Y el ácido acético se obtiene de la oxidación del alcohol etílico Que es C12H5OH, o sea, tiene un grupo de hidróxilo El alcohol, ojo con esto Se obtiene de la fermentación del azúcar Dios mío, esto el compuesto parece pura mierda, ¿no? ¿Cómo así doctor? Usted me está diciendo Que el alcohol se obtiene del fermentar mierda, o sea, azúcar Y que el ácido acético se obtiene del fermentar alcohol No entiendo doctor, explíquemelo un poquito Sí, así es Para obtener o producir vinagre de sidra de la manzana Primero hay que formar la sustancia alcohólica Del jugo de la manzana Que se llama sidra A esto se le llama sidra Doctor, ¿qué es la sidra? Sí, la sidra es una bebida alcohólica hermosa C12H6 Se llama bebida alcohólica porque tiene un grupo hidróxilo O sea, el grupo OH Y viene de un término hebreo de la antigüedad Que es cícera Hoy en día casi toda la sidra del mundo es producida en España Y especialmente ¿En dónde? Ay, se me olvidó Díme, pero tú En Asturias En Asturias se produce la sidra Y hoy en día a pesar de que se consumía en la Edad Media Hoy en día se sigue consumiendo Un producto de denominación de origen de Asturias Hecho de las manzanas de Asturias O sea, pero no solamente se produce en Asturias También se produce en el País Vasco, en Cantabria, en muchos sitios de España Pero casi el 80% se produce en Asturias Señores, entonces la sidra O sea, la bebida alcohólica De la manzana Es como el vino De las uvas La sidra Ojo con esto ¿Cómo se produce la sidra? Esa bebida alcohólica Trituran Clarifican O sea, primero recolectan las manzanas en cierta época del año Luego la trituran Luego lo clarifican Y luego la fermentan ¿Qué fermentan? El azúcar O la glucosa Que tiene la manzana ¿Para formar qué? Para formar alcohol ¿Listo? De este alcohol ¿Qué quiere decir eso? Que la primera fermentación Del jugo de la manzana Se llama sidra ¡Qué bonito! Es una bebida alcohólica Para poder obtener el vinagre de la sidra Hay que volver a fermentar ¿Ahora qué? Ese alcohol ¿Listo? Y al fermentar el alcohol De la sidra Se obtiene ácido acético O sea, se obtiene el vinagre de la sidra Entonces, el vinagre de la sidra De la manzana En realidad es La segunda fermentación De la primera fermentación Del azúcar de la manzana Se obtiene la sidra O sea, del jugo de la manzana Y de la segunda fermentación Ya del alcohol de la sidra Se obtiene el vinagre Y este vinagre es hermoso ¿Por qué? Porque ya no es glucosa Y ya no es alcohol Ahora Es un compuesto Que se llama ácido acético Que es C12H2O2 Parecido a la glucosa Pero no es glucosa Es ácido acético Y este ácido acético Es lo que le va a dar Las características hermosas Al vinagre de la sidra de la manzana Obviamente Este ácido acético Y este vinagre de la sidra de la manzana Es una bebida calórica Tiene 22 calorías Por cada 100 Tiene 0.9 gramos De carbohidratos Tiene 0.4 gramos De azúcar Porque viene de la sidra de la manzana Nada que hacer Y por eso Ya les he dicho mil veces No sirve para tomar Dentro del ayuno Yo rompo mis ayunos Con vinagre de la sidra de la manzana Así de fácil Entonces señores ¿Cuáles son los beneficios Para tu salud De tomar una bebida Que tiene ácido acético? Ácido acético El ácido acético Hoy en día Es un antibacteriano Es un antiséptico O sea ¿Sirve para destruir bacterias? Sí ¿Sirve para la piel? Sí ¿Sirve para matar los gérmenes Y tener buen aliento? Sí ¿Cuáles son los beneficios En tu salud? De este vinagre de sidra de la manzana Bueno Quiero decirte Que el vinagre de sidra de la manzana Tiene alto contenido En minerales Calcio Magnesio Potasio Fósforo Aporta calcio En los huesos Y aporta potasio Y calcio En los músculos Y por eso sirve Para disminuir los calambres Es súper rico En vitaminas Del complejo A, C Bueno La vitamina A, C E B1 y B2 O sea Al tener A, C y E Se considera un antioxidante natural Te ayuda A ser hermosamente Joven Y bello Nada que hacer El ácido acético Que recuerda Todos los vinagres Para que sean vinagres Tienen que tener ácido acético Es importante Para la absorción De todos los minerales Ah O sea Cuando digo minerales Es sodio, potasio y magnesio Pero además de eso Evita Que en el túbulo Contorneado Distal del riñón Se pierdan Electrolitos Como sodio, potasio Magnesio y calcio Y por eso Cuando lo tomas en la noche Te puede ayudar A disminuir calambres Y te mantiene rico En electrolitos Al ser un ácido Tiene propiedades Antisépticas Y antibacterianas Inclusive Les cuento Que ayuda a mejorar La flora intestinal En vez de ponerte A tomar yogur griego Y eso Con que tomes Vinagre, sidra, manzana Eso regula Inclusive Es parte del tratamiento De algunas diarreas Bacterianas Tiene un efecto Tiene un efecto Hermoso Sobre la insulina Y sobre la glucosa Y al parecer Hay muchos estudios Médicos y científicos Que lo demuestran Que al tomar Vinagre de sidra De manzana En las mañanas Antes de romper El ayuno Eso hace que La glucosa O los carbohidratos Se absorban Menos en el intestino Tiene un efecto Para disminuir La glucosa sanguínea Y por ende Ayuda a mejorar La sensibilidad De la insulina O sea Doctor Bacter Buenísimo Para los diabéticos Buenísimo Todo esto Para decirle Que disminuye Obviamente Los picos de insulina Mira Para ti Que toloca Y que topedorra Que dices Ay es Que tengo un aliento Horrible Doctor Bacter Cuando lo haces Gárgaras Y las botas Ayuda a mejorar Tu aliento Buenísimo ¿No? Como tiene pectina En realidad Y la pectina Alivia Ayuda a disminuir Todos los gases Y los espamos Intestinales Buenísimo Para esas personas Que topedorras Que se la pasan A ver Llenas de gases Perfecto Tiene un efecto Como ayuda A rescatar El magnesio Tiene un efecto Vasodilatador Y ese efecto Vasodilatador Hace Que disminuya Tu tensión arterial Obviamente No para dejar De tomar las drogas Pero tiene un efecto Cardioprotector Por esto Algunos mencionan Que tiene efectos Y es verdad Para disminuir El colesterol ¿Listo? Y disminuir Los triglicéridos Es un diurético Hermoso Tómate el vinagre De sidra de manzana Y vas a orinar Como una loca Y aquellas personas Que se me quejan Doctor Hoy amanecí hinchada Inflamada Y llena de líquidos El vinagre de sidra de manzana Tiene un efecto Diurético Espectacular Aumenta Ya te lo dije Como tiene Toda esta cantidad De vitaminas Tiene un efecto Antioxidante Y mejora La tersura Y la hermosura De tu piel Y de tu cabello Mejora Tu digestión Mejora Tu peritaltismo Intestinal Ojo Hay estudios Que muestran Yo no los creo mucho Que ayuda Obviamente No hace que Pérdida de peso Si estás dentro De una dieta Puedes promover Más tu pérdida De peso Ojo En las noches Cuando lo tomas En la noche Ya te lo dije Ayuda a prevenir Los calambres Nocturnos Todo esto Del vinagre Si Todo esto Por la acción De todos esos componentes Que pasan Del vinagre Cuando se convierte En sidra Y de las sidras De la fermentación En las cabas Todo eso hermoso Que ocurre Ojo Que más Si lo usas En tu piel Ojo Y tienes acné Y eres joven El vinagre De sidra de manzana Puede ayudar A disminuir El acné Porque tiene Un efecto antibacteriano Si lo usas En las axilas Como tiene Un efecto antibacteriano Puede disminuirte Este mal olor No mentira Yo nunca tengo mal olor Pero puede ayudar A disminuir Tu mal olor Combate las alergias Si lo usas En el cabello Se usa como Un acondicionador Dios mío El vinagre De sidra de manzana Es bueno para todos Miren señores Por esa razón Tengo que terminar El video Diciéndoles El vinagre De sidra de manzana Es el elito De la juventud De la salud Para mí Es el compuesto Más hermoso Que existe Sobre la tierra Por eso Yo desde hace Cuatro años Lo tomo Todos los días ¿Cómo lo preparo? Para los que sufren De gastritis Ojo Como es ácido acético El ácido acético Puro Puede producirte Más gastritis Y más esofagitis Entonces ¿Qué es lo que se hace? En medio vaso Con agua Le echas Dos cucharadas De vinagre De la sidra de manzana Sal rosa Al himalaya Eso aumenta La recaptación De sodio Ojo Al inicio Sin limón ¿Para qué? Para probar Que no te dé gastritis Aunque hay estudios Que muestran Que puede mejorar La gastritis Ya cuando tu cuerpo Ves que el vinagre De la sidra de manzana Lo asimila Perfecto Lo puedes tomar Como yo En shot ¿Qué es en shot? Le echo Dos cucharadas De sidra de manzana Un poquito de agua Unas goticas De limón Y le echo Y le echo Media cucharadita De sal O un poquito Menos De media cucharadita De sal Y todos los días Antes de desayunar Previamente Cinco o diez minutos Antes de desayunar Es suficiente Para tener Todos los efectos Solo con una dosis al día Pero que no se te olvide Nunca de tu vida Vas a mejorar Toda Toda tu salud Señores Ojo Al principio Dilúyelo bien Ojo con el limón Al principio ¿Listo? Recuerda El vinagre de sidra de manzana Rompe el ayuno Nunca lo tomes Dentro del ayuno Lo que si es cierto Es que de pies a cabeza Es el elixir O esa sustancia Más importante Del mundo Para mejorar Tu salud Así que te invito A que lo tomes ¿Quién te lo invita? Tu doctor Baiter Un médico anestesólogo Intensivista Especialista en tu salud Que hoy Quiere explicarte todo Sobre el vinagre De la sidra de manzana Para que te quede Súper claro Que es el que más beneficios Tiene para ti Si quieres hacer una dieta Keto hermosa Recuerda con tu doctor Baiter Tienes dos opciones O la haces con él En un chat grupal En la página DoctorBaiter.com O la haces sin él Haciendo solito tus cursos En la página KetoBaiter.com Ahí te dejo la información Soy tu doctor Baiter El mejor del mundo Hola a todos Quiero mostrarte hoy Mi página KetoBaiter.com Donde se encuentra nuestra plataforma KetoBaiter Academy Aquí encuentras los cursos Para que seas un keto perfecto Para que tú mismo Hagas tu dieta KetoBaiter perfecta Sin ayuda de nadie Pero más que eso Para que seas un experto Y tengas la certificación De KetoBaiter Academy Como un experto En dieta KetoBaiter perfecta Pero no solamente es eso Además de eso Vas a encontrar historias hermosas De vida Vas a encontrar las entrevistas Vas a encontrar otros cursos Y vas a encontrar El reto 7 KetoBaiter Para que tengas todo En un solo lugar Te invito A KetoBaiter El Dr.Baiter Tiene una página hermosa www.autopaiter.com En esa página Lo vas a encontrar todo Para que comiences a bajar de peso La fase 1 La fase 2 La fase 3 Y en cada fase Vas a encontrar las listas de alimentos Los menús Las recetas Desde desayuno Emuerzo y cena Todo Para que seas ese Keto Perfecto Pero no es solo una dieta No es solamente un menú Ni recetas Ni listas de alimentos Lo más importante de esto Es el seguimiento Que te voy a hacer En un chat grupal Y en ese chat grupal Por 30 días Voy a resolver Todas tus dudas De alimentación Para que no cometas Ni un error Soy tu Dr. Baiter ¡Gracias!